Hoy te hacemos hoy, pero con leyendas presentadas, viejo, y con todo el debido respeto, ya presenté a Gallito, hoy te estoy presentando a ti, porque el protagonista de esta monta nada más eres tú viejo, y el Chapulín Colorado, bríndale tu monta de todo corazón a todo este hermoso público, regálenle el aplauso mis amigos, a ver, tú mismo viejo. Por ahí están preguntando a qué hora se es la boca arriba, hoy suelta rancho, la caña, sí papá, vámonos con este tono, acá se viene, es el Maravilla de Villa Madero, Gallito, el protagonista es Maravilla, no se vaya a meter en tiros limpios. ¡Vámonos! ¡Chapulín, honorado, puerto! ¡Puerto, capurales! ¡Y allá está el Chapulín! ¡Y lo vuelve a meter! ¡Acá está! ¡Se lo lleva, se lo lleva! ¡Con silencio ya nomás! ¡Qué bonito! ¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué levante! ¡Regálenle el aplauso, muchachos! ¡Regálenle el aplauso! ¡Qué bonito es montar, sí! ¡Qué manera tan elegante! ¡Respetuosa del hombre! ¡Allá está este chamaco sensacional! ¡Se llama Chapulín Colorado! ¡Es el Maravilla de Villa Madero! ¡Chulada de hombre! ¡Ella monta! ¡Allá está celebrando su monta! ¡Es el de Villa Madero! ¡Muchachos! ¡Se va a caer! ¡Esto está consumado! ¡No me levanten! ¡No me levanten ni un sombrero! ¡No! ¡Por favor! ¡No me levanten ni un sombrero! ¡No me levanten ni un sombrero!